Pedro Urdemales es un personaje folclórico de origen español, producto de la tradición oral y literaria de donde pasó a formar parte de la tradición latinoamericana. Pedro Urdemales es un típico representante de la literatura picaresca, siendo comúnmente un pillo. Un burlador de carácter campestre, como personaje folclórico, ha perdurado en América Latina, y los cuentos que hoy vamos a leer aún siguen vivos. En la descripción se detallan los 20 cuentos que forman parte de este edulibro, que espero que te guste. El Capacho Iba Pedro Urdemales por un camino y se encontró con un caballero que, hallándole cara de hombre inteligente, le preguntó, —Dígame, amigo, ¿qué tal es usted para calcular? —No muy malo, señor —le contestó Pedro—. Casi siempre la acierto. Bueno, pues, dígame entonces, —¿de cuántas capachadas podría sacarse toda la piedra y la tierra de ese cerro? Y le señalaba con el dedo uno bastante grande, que se veía cerca de ahí. —Según el tamaño del capacho, pues, señor —respondió Urdemales—, si el capacho hace la mitad del cerro de dos capachadas, si es del tamaño del cerro mismo, de una sola. Fin El Caballero Preguntón Entró una vez un caballero a la bodega de su hacienda y, al abrir la puerta, vio adentro a Pedro Urdemales, que llenaba muy tranquilamente un saco de trigo. Pedro Urdemales lo miró, y, como si tal cosa, siguió muy satisfecho en su operación. El Caballero, que era hombre de mucha calma, lo contempló un rato y por fin le preguntó, —¿Qué estás haciendo, hombre? Y Pedro Urdemales contestó con mucha flema, —Ahora no le digo na' por Preguntón. El Caballero lo dejó hacer, y cuando Pedro, repleto ya el saco y convenientemente amarrada la boca, se lo echó al hombro y salió con él, muy suelto de cuerpo, sin mirar siquiera al hacendado, éste le dijo, —Bueno, pues, amigo, cuando haga tortillas, convídeme con una. Pedro Urdemales le respondió con aire indiferente, —Ahora no le doy na' por perigüeño. Y siguió muy campante con su carga. Fin. El árbol de la plata Pedro Urdemales le había patriarcado a un viajero unas dos onzas de oro que cambió en moneditas de acuartillo. Más de mil le dieron, recién acuñadas y tan limpiecitas que brillaban como un sol. Con un clavito le abrió un portillito a cada una y, pasándoles una hebra de hilo, las fue colgando de las ramas de un árbol como si fueran frutas del mismo árbol. Los cuartillos relumbraban que daba gusto verlos. Un caballero que venía por un camino, que por ahí cerca pasaba, vio desde lejos una cosa que brillaba, y metiéndole espuelas al caballo se acercó a ver qué era. Se quedó con la boca abierta mirando aquella maravilla porque nunca había visto árboles que dieran plata. Pedro Urdemales estaba sentado en el suelo, afirmado contra el árbol. El caballero le preguntó, —Díganme, compadre, ¿qué arbolito es este? —Este arbolito, le contestó Pedro, es el árbol de la plaza. —Amigo, véndame una patillita para plantarla. Le daré cien pesos por ella. —Mire, patroncito, le dijo Pedro Urdemales, pa' qué lo engaño. Las patillas de este árbol no brotan. Véntame entonces el árbol entero. Le daré hasta mil pesos por él. —Pero, patrón, ¿qué me ha visto las carnillas? ¿Cómo se figura que por mil pesos le voy a dar un árbol que en un año solo me produce mucho más que eso? Entonces el caballero le dijo, —Cinco mil pesos, te daré por él. —No, patroncito, ¿se imagina a su merced que por cinco mil pesos le voy a dar esta brevita? —Si me diera la tontera por venderla no la dejaría en menos de diez mil pesos. —Sí, señor, en diez mil pesos. Ni un chico menos. ¿Y esto, por ser, a usted? Dio el caballero los diez mil pesos y se fue muy contento con el arbolito. Pero en su casa vino a conocer el engaño y le dio tanta rabia que le hacía chica la boca para echarle maldiciones al pillo que lo había hecho. Mientras tanto, Pedro Urtemales se había ido a remoler los diez mil pesos. La piedra del fin del mundo Divisó Pedro Urtemales a un huaso que venía de a caballo y entonces se puso a sujetar una piedra muy grande que había en la falda de un cerro. Cuando el huaso llegó, Pedro le dijo, —Si esta piedra se cae, el mundo se acaba. —Yo estoy muy cansado. ¿Por qué no se pone usted en mi lugar mientras voy a buscar gente que la sujete? El huaso asedió, se bajó del caballo y se colocó en el sitio en que estaba Pedro. Entonces Pedro Urtemales se subió al caballo del huaso y diciéndole que aguantara un ratito, que Ligerito volvía con otros hombres, se mandó a cambiar y lo dejó esperando hasta el día de hoy la vuelta de su caballo. El cura coñete Entró Pedro Urtemales a servir en casa de un cura muy cicatero que siempre comía fuera de casa. —La obligación es poca —le dijo el cura—. Tú me acompañarás a las casas a donde yo vaya a comer y mientras como me tienes la mula y por cada plato que coma le haces un nudo a la soja. —Con que la amarres y, cuando hayas hecho cinco nudos en la comida y tres en la cena, ¿me avisas? —Porque yo soy muy olvidadizo y no puedo comer más de cinco platos en la comida, ni más de tres en la cena. El médico me ha ordenado que coma poco. —Y a todo esto dime, ¿cómo te llamas? —¿Así, señor? —Bueno, pues, así. Tendrás tres pesos mensuales ya que tu trabajo va a ser casi ninguno. —¿Estás conforme? —¿Cómo no, pues, señor? No me figure que su merced fuera tan generoso. Pasaron algunos días viviendo de esa manera hasta que Pedro Urtemales, que en todo este tiempo se había estado haciendo el zorro rengo y que comía poco, le dijo al cura. —Mire, padre, ¿para qué se mortifica tanto saliendo todos los días dos veces? —Más es lo que gasta en mantener su mula que lo que economiza. Y lo poquito que se moja cuando llueve y cuando el sol pica, el día menos pensado le da una pulmonía o un chafarlongo. Ha de saber su merced que yo soy muy buen cocinero, y si usted me da cuatro reales diarios, yo le daré más que comida a unos manjares que se va a chupar los dedos. No le pareció mal al cura la propuesta y aceptó. Pedro Urtemales tenía economizada una platilla y de ella gastó el primer día, además de los cuartos reales que le dio el cura cinco pesos. Así es que pudo servirle a su patrón una buena cantidad de platos, remojados con muy buenos tragos de la mejor chicha de cualicura. El cura se imaginó que estaba en la gloria, y no se cansaba de darle las gracias a Dios por haberle proporcionado tan buen sirviente, tan económico que, ni buscado con un cabo de vela. Por cuatro reales darle también de comer, no encontrarían todo el mundo otro hombre como él. Una vez que concluyó de cenar, Pedro Urtemales dijo al cura, —Padrecito, tengo ahí un doble de leche y un poquito de aguardiente de aconcagua. —Si a su paternidad le parece, le puedo arreglar un pochecito para que se lo tome antes de acostarse. Le pongo un pedacito de nuez moscada, otro de vainilla y unos clavitos de olor, y que tal es rechupete. ¿Qué le parece, patrón? —No me tientes. —Así, le contestó el cura, me has dado mucho de comer, y si echo el cuerpo alguna otra cosa, reviento. —Pero, padre, le dijo Urtemales, pruebe si quiera un traquito, el aguardiente es correlativo y le va a hacer bien. —Bueno, pues, así. Creo que sea un traquito bien corto. Se fue Pedro para el interior y en un momento fabricó un poche bien cabezón, pero le puso tanta azúcar que se encontraba suavecito. Bueno, en el hombre del diablo le llevó un medio vasito al cura que se quedó saboreándolo y al fin dijo —No está malo. Y Pedro Urtemales contestó. —Si su reverencia quiere, le traigo otro poquichillo. Fíjese en que el aguardiente es baja muelles. —Tráeme otro poquito. Me ha quedado gustando. Se me está haciendo agua la boca. Trajo Pedrus de Males un potrillo que haría como un litro, más, menos, y le dijo al cura —Sírvase su patendida lo que quiera que lo que sobre me lo tomaré yo si su merced me da permiso. Esto que oye el cura agarra el potrillo con las dos manos y se toma todo el ponche de un solo trago. Al tirito se le cerraron los ojos y se quedó dormido como una piedra. Pedro acordó un rato y, cuanto lo oyó roncarse, fue cortito a la pieza en que el cura tenía la plata que era mucha y se la robó toda. Pero antes de irse le pintó la cara con un hollín y después se mandó a cambiar. Al otro día despertó el cura con el sol bien alto y principió a llamar —¡Así! ¡Así! ¡Así! Pero nadie le contestaba. Se levantó entonces medio atontado y con el cuerpo malazo a buscar a —¡Así! Y no encontrándolo, se puso a registrar la casa. Cuando vio que su sirviente le había robado, casi se cae muerto y salió desesperado a la calle preguntando a todo el mundo —¿Han visto a —Así? —No, señor —le contestaban, porque era cierto que nunca lo habían visto. Todo pintado de hollín y creían que se había vuelto loco. Llegó a casa de unas confesadas que se asustaron todas al velo y le dijeron —¿Qué tiene, señor? —¡Trae la cara como diablo! Le pasaron un espejo y al verse todo, embadurnado, casi se murió de la rabia. Pedro Urdemá le desapareció para siempre y el cura quedó castigado de su afaticia. Fin. Las tres palas Entró a servir Pedro Urdemález en casa de un caballero hacendado que tenía tres hijas muy bonitas que le llenaron el ojo. Pedro se condujo muy bien y en poco tiempo se ganó la voluntad y la confianza de su patrón que nada hacía sin consultarlo con él. Fueron un día a ver cómo iban los trabajos de un canal que se construía en la falda de un cerro y el mayordomo de la obra le dijo que el trabajo no avanzaba como debiera por falta de palas. Entonces el caballero mandó a Pedro que fuera a buscar tres palas que había en la bodega de la casa que se las pidiera a su hija mayor que tenía las llaves. Llegó Pedro Urdemález a la casa y encontró bordando a las tres niñas. Señoritas les dijo el patrón está hecho un diablo con ustedes no sé qué cuento le han llevado y no quiere hablar más con ustedes me ha encargado que la lleve donde su abuelita. La niña se pusieron a llorar y le dijeron a Urdemález pero no será a las tres alguna de nosotras quedará con mi papá. No señorita las tres se han de ir. Me lo dijo clarito el patrón preguntémoselo desde aquí verán y Pedro gritó no son las tres patrón las que he de llevar y el caballero que creía que le preguntaba por las palas le gritó desde la loma sí las tres y luego con ellas ya ven pues señoritas con que las tres han de montar al caballo ligerito y nos vamos por la huerta de atrás antes que el patrón venga que es capaz de matarnos a todos a palazos porque está muy enojado y las tres niñas montaron más que ligero y se fueron con aquel pícaro pobrecitas la huasquita de virtud estaba Pedro Urtemales asando un buen pedazo de lomo de buey en un altito que había cerca de un camino y cuando ya estaba la carne bien asada divisó a un clérigo que venía de a caballo paso a paso rezando en su librito Pedro Urtemales pensó voy a hacer leso a este cura que tiene cara de cicatero y bajando inmediatamente al camino amarró la carne al tronco de un árbol se sacó la correa con que se sujetaban los pantalones a la cintura y comenzó a azotar la carne diciendo a cada azote ázate carnecita el cura detuvo el caballo y se puso a mirar lo que Pedro hacía pero este aparentando que no lo había visto seguía cascándole la carne y diciendo ázate carnecita hasta que la desató y se sentó a comerla el cura admirado de lo que veía le dijo convídeme amigo un pedacito con mucho gusto señor le contestó Pedro y le pasó un pedazo la probó el cura y viendo que de verdad estaba bien asada y calentita le preguntó y cómo hace esto mi amigo sin tener fuego porque el cura lo veía ni rastros de leña ni carbón por ninguna parte de una manera muy fácil señor le respondió Pedro no hay más que amarrar la carne cruda a un palo o a un árbol y pegándole con esta correíta de virtud decirle a cada chicotazo ázate carnecita y antes de los veinte huascazos la carne queda asada el cura le dijo si le compro la huasquita a ese hombre economizaré mucha plata porque no tendré que comprar ni carbón ni leña y hablando fuerte le preguntó a Ur de Males ¿por qué no me vende la huasquita? te daré veinte por ella ¿qué te parece? me parece muy mal le contestó Pedro porque la huasquita no la doy por menos de mil pesos hombre está muy cara y nadie te dará tanta plata ¿qué dices cincuenta pesos? no señor es muy poco ¿serán cien pesos? que no señor doscientos pesos entonces contra nada me ofrece menos de los mil pesos porque no se la doy vaya pues te daré trescientos pesos y ni un chico más Pedro vio que el cura no largaría ni medio cristo fuera de los trescientos pesos así que le dijo mire su paternidad por ser a usted se la daré en los trescientos pesos pero con la condición de que todos los viernes diga una misa por el descanso de las benditas ánimas de que soy muy devoto bueno pues hombre te daré los trescientos pesos y diré todos los viernes la misa que me pides el cura pasó la plata recibió la correa y apretó las espuelas del caballo temiendo que el vencedor se arrepintiese pero éste apenas dio el dinero en sus manos apretó a correr por el bosque patitas pa que te quiero y no salió de entre los árboles hasta bien entradas la noche en cuanto el cura llegó a su casa quiso probar la virtud de la huaquita delante de toda su gente a la que contó la famosa compra que había hecho tomó un pedazo de carne lo ató al tronco de un árbol y comenzó a darle huascasos con la correa de virtud sin olvidarse de decir a cada golpe hazte carnecita hasta que contó los veinte huascasos de ordenanza pero lo único que consiguió fue que la carne con tanto golpe se puso piltrafenta y no quedó ni buena más que para dársela a los gatos no son para contadas las maldiciones que el cura le echó a Pedro urtemales el cual muy tranquilo se remolió los trescientos pesos en una chigana que había por ahí cerca fin la flauta que resucitaba muertos pues bien este viejo ávaro no perdonó a Pedro la jugada que le había hecho y en su interior prometió vengarse pero el desgraciado no sabía con quién se iba a meter sucedió que un día que Pedro y uno de sus compañeros de correrías mataban un cordero divisaron que por el camino venía muy lejos aún de la casa en que estaban el referido caballero y como Pedro sabía que este señor era hombre vengativo pensó que seguramente venía a castigarle pero inmediatamente se le ocurrió jugarle una nueva treta dijo a su camarada que se tendiera en la cama y se fingiera muerto y con la sangre del cordero le untó la camisa y demás ropa y guardando en las franzequelas de la puerta de caña que había hecho en la mañana esperó al caballero al lado del falso muerto blandeciendo el cuchillo ensangrentado con que acababa de matar al cordero ¿qué has hecho desgraciado? has asesinado a un pobre y voy al punto a denunciar a la justicia al crimen que has cometido para que te dé el castigo que mereces y para sí pensaba así purgará su crimen y me vengaré de él pero Pedro soltando una carcajada le contestó ¿qué no sabe señor que yo no soy un criminal lo que he hecho ha sido para probar esta flauta de virtud que hace el poco me han regalado y la que con su sonido resucita a los muertos fíjese y verá como mi amigo a medida que la toque poco a poco se levanta sano y salvo y así fue en efecto porque al poco rato de que Pedro se puso a hacer sonar la flauta el otro bellaco comenzó a moverse primero una pierna después la otra enseguida un brazo más tarde el otro la cabeza el tronco y por fin se levantó restregándose los ojos y estirando los brazos desperezándose como quien despierta de un pesado sueño no ve señor que le decía yo Pedro véndeme la flauta te doy quinientos por ella dos mil si quiere y si no no hay negocio contenta te con mil y trato cerrado los dos mil he dicho y si no no saliste con la tuya Pedro toma los dos mil pesos y dame la flauta se fue el caballero muy contento para su fundo y al entrar a la casa le dijeron que la señora estaba durmiendo la siesta mejor ocasión no se me presenta dijo él e invitando a la servidumbre para que lo acompañara y presenciara el prodigio entró de puntillas al dormitorio y sacando un afilado puñal lo enterró en el pecho de su esposa los criados se quedaron mudos de espanto pero él con la mayor tranquilidad les dijo sonriendo no hay de qué asustarse niños si la cosa no es para tanto ya verán como la señora se levanta en cuanto me oiga a tocar esta flauta y se puso a tocarla pero por más que le hizo mil posturas la señora siguió tan muerta como mi abuelo pronto llegó la nueva oídos de la justicia y de nada le valieron al caballero las explicaciones que dio porque lo condenaron a muerte fin el huevo de yegua un gringo recién llegado a valparaíso iba subiendo por el cerro de la cordillera a tiempo que bajaba pedro urtemales con un enorme zapallo en brazos el gringo detuvo urtemales y le dijo qué cosa cereza amiguito es un huevo de yegua señor le contestó urtemales y cuánto valer dos pesos no más señor y usted tomar esos dos pesos y darme a mí la hueva de yegua y así se hizo siguió subiendo el gringo y por mal de sus pecados dio un tropezón que lo obligó a soltar el zapallo que se fue rodando cerro abajo se levantó el gringo y apurado siguió corriendo tras el zapallo pero este que iba ya muy lejos se dio contra un árbol que se levantaba al lado de la cueva y de golpe se partió al ruido salió de la cueva una zorra toda asustada arrancando como un diablo el gringo que alcanzó a divisar que al lado del zapallo que había quedado abierto salía un animalito salió corriendo de atrás y gritaba atajen la patrilla atajen la potrilla creyó él que el animalito que huía era el potrillo que debía haber dentro del huevo de yegua el cual había salido vivo al romperse el huevo el sombrero de los tres cachitos pedro urdemales se había hecho un sombrero con tres cachitos una vez fue a pedir a una cocinería que le prepararan una buena comida para él y varios amigos pagó anticipadamente y convino con el dueño del negocio en que cuando le preguntaran por el valor de la comida le respondiera tanto es señor y se retirará sin hacer juicio de lo que él le contestara llegó en la tarde pedro urdemales con sus amigos y comieron y bebieron hasta quedarse tiesos y cuando llegó la hora de irse llamó pedro al dueño de la cocinería y le preguntó ¿cuánto le debo patrón? y el cocinero le respondió veinte pesos señor a la cual pedro urdemales dando vuelta a su sombrero y mostrándole a uno de los cachitos le dijo páselos por este cachito entonces el cocinero dijo está bien señor hizo un saludo y sin más se fue al otro día temprano se dirigió a una tienda y compró toda clase de ropa blanca camisas calzoncillos pañuelos de narices y demás pagó la cuenta y le hizo al comerciante el mismo encargo que al dueño de la cocinería pedro urdemales se hizo el encontradizo con sus amigos anduvo paseando un rato con ellos y después le dijo que lo acompañaran a comprar un poco de ropa blanca que necesitaba fueron todos juntos y una vez que pidió lo que en la mañana había comprado y pagado y que se lo envolvieran preguntó cuánto debía treinta pesos señor le dijeron bueno pues contestó pedro urtemales dando vuelta su sombrero páselos por este cachito está bien señor dijo el tendero hizo un saludo y se fue a atender a otro casero a todos los amigos de urdemales le llamó la atención este modo tan singular de pagar cuentas y le preguntaron que cómo era que con sólo dar vuelta sombrero y decir páselos por este cachito las cuentas quedaban pagadas Pedro les dijo que el sombrero era de virtud y se lo había traído de un país muy lejano un pariente suyo que había muerto uno de los amigos que era rico le propuso que se lo vendiera pero le contestó que era muy caro y que no lo vendería por nada pero tanto lo majadereó que al fin se lo vendió por todo el dinero que el amigo llevaba consigo dueño del sombrero este amigo creyó que iba a ser lo mismo que urdemales pero le salió la cala capada convidó a muchos conocidos a comer en un gran restaurante y comieron y bebieron de lo mejor cuando le trajeron la cuenta preguntó sin mirarla ¿cuánto es? a lo que el mozo contestó 300 pesos señor entonces dio vuelta su sombrero y señalando una de las puntas le dijo pásalas por este cachito le digo le digo señor que son 300 pesos repuso el mozo y yo te digo que los pases por este cachito no se burle de mí señor tiene que darme los 300 pesos y en la de no llamo a la policía y fue lo que sucedió porque como le había dado a pedur de males todo lo que llevaba consigo por el sombrero no pudo pagar y tuvo que ir preso fin el burro que cagaba plata una vez encontró pedur de males un burro y montando en él se fue donde un caballero muy rico y generoso que lo tomó a su servicio por un año pagándole una moneda de oro cada mes pedur de males y su burro pasaron muy bien durante ese tiempo y engordaron bastante concluido el año pedur de males que no había necesitado gastar nada porque de todo se le daba en abundancia se encontró con que habían economizado doce hermosas monedas de oro que cambió por muchas de plata y no sabiendo dónde guardarlas como lugar más seguro se las encajó al burro debajo de la cola y va pasando pedro por frente de los jardines del rey cuando el rey lo divisa y le dice muy bonito tu burro pedro quien te lo ha prestado el burro es mío su majestad y mi bueno me ha costado y no es nada lo bonito como otra gracia que tiene y qué gracia es esa preguntó el rey va a verla su sacría majestad le respondió de males y clamándole las espuelas al burro con toda su fuerza del dolor que le causó le hizo largar una ventosida y con ella salieron unas cuantas monedas de plata de las que había depositado en la parte con sabida pedro le dijo al rey ya ve pues señor la leyita del burro que tengo que no hay otro como él en todo el mundo él come su pastito como cualquier otro pero el pastito se le vuelve plata pedro le dijo el rey véndeme tu burro como señor le voy a vender un burro de esta laya fíjese su sacarial majestad que cada vez que necesito plata no tengo más que mostrarme en él y clavarle un poquito las rodajas y al tirito me regala con varias monedas véndemelo pedro te daré estos mil monedas de oro por él es tu rey quien te lo pide por ser mi rey bien me lo pide se lo venderé aunque no es negocio dos mil monedas de oro es poco es poco para ser dadas por el rey le mandó dar el rey a pedro dos mil quinientos ducados y el mejor caballo que se criaba en sus potreros y en cuanto no más se vio montado las envió a tompeiro que no dejó más que la polvaera el rey hizo que pusieran al burro en la mejor pesebrera y le dieran bastante pasto y del mejor y al día siguiente antes de almorzar convidó a la reina a los príncipes y a todos los grandes de la corte para que vieran la maravilla que había comprado cuando ya estaban todos en los balcones el rey en persona montó en el burro y le clavó las espuelas muy suavemente el burro nada le clavó las espuelas más fuerte y entonces el burro plantó un cocorvo levantó la cola y entre eventosidades y otros excesos despidió hasta unas veinte monedas de plata todos se quedaron con la boca abierta admirados de ver una cosa tan extraordinaria algunas damas viejas dijeron que era señal de a cabo del mundo al día siguiente se hizo la misma experiencia siempre con buen resultado porque el burro largó todas las monedas que quedaban aún sin dejar dentro ni una para el remedio el rey estaba tan contento que no le cabía un alfiler él no sabía que la minita se había proceado así es que cuando el otro día repitieron la operación el burro lanzó de todo menos plata era era de ver la rabia del rey como ordenaba a sus generales que mandaran tropas en persecución de pedro que lo había engañado las tropas salieron pero ya hacía tres días que pedro había hecho la venta y dos que había salido de los estados del rey irían a pillar a esa fiebre el entierro pedro urtemales había gastado toda su plata y buscó servicio se fue a casa de un caballero que tenía una viña en alquilarse como mozo y el caballero lo tomó pero con la condición de que no había de comer ni un grano de uva a pedro urtemales le gustaban las uvas como un diablo y comía todas las que podía pero cuando sentía deseos de obrar para que no lo pillaran por los orujos hacía su diligencia en una gran tinaja que había enterrado y tenía escondida el caballero estaba muy contento de urtemales porque nunca había encontrado rastros de orujos cuando pedro hubo llenado la tinaja le echó tierra encima y más encima polvos de oro que había comprado con la platita que había economizado en el servicio y todo lo tapó bien tapado de modo que no se conociera entonces se presentó al caballero y le dijo que quería retirarse del servicio pero que como toda la familia se había portado también con él quería avisarle que había encontrado un entierro y que le diría dónde estaba a cambio de un poco de plata y un buen caballo el caballero accedió le entregó lo que pedía y se trasladó con él a ver el entierro después de esto Pedro montó en su caballo y las echó y el caballero y sus hijos armados de sendas palas se fueron a desenterrar el tesoro cuando estuvieron allí el caballero le dijo a sus hijos la primera palada la saco yo y es para su madre y así lo hizo pero metió la pala con tanta fuerza que salió llena y lo que constituía el entierro estaba tan blandito que se fue de punta con pala y todo y con el golpe de la caída saltó dentro una cosa tan honda que a todos los embadurró y casi los apestó y si no hubiera sido por librar al caballo de morir ahogado los hijos habrían huido como condenados sacaron al caballero medio muerto de la tinaja y tuvieron que darle un baño completo con mucha agua de colonia para quitarle el mal honor y como mientras sucedía esto habían pasado muchas horas pensó el caballero que era inútil perseguir a Pedro que iba montado en muy buen caballo y sin saber siquiera qué dirección había tomado fin los chanchos empantanados esta era una vieja que tenía un hijo muy diablo llamado Pedro Urdiviale que salió un día a buscar trabajo donde un caballero que le dijo que tenía necesidad de un hombre que le cuidara unos chanchos y le encargó que no los pasara por un barral que había por ahí cerca pero dijo que pondría mucho cuidado y que no los pasaría por ahí hacía como tres días que cuidaba y urdió echarlos allá para hacer negocio pasó un caballero y le preguntó si acaso vendían chanchos Pedro le dijo que tenía orden de vender los que le comprasen pero con una condición que le dejasen las colas se hizo el negocio y el caballero se llevó los chanchos sin cola como Pedro le había dicho entonces Pedro tomó las colas y las ensartó en el barro y después se fue donde el patrón fingiéndose el muy asustado a decirle que los chanchos se le habían ido al barral y no los podía sacar el caballero se fue con él a hacer lo que lo sacara y le decía por el camino tanto que te encargué que no los pasaras por aquí llegaron al barral y Pedro se hacía que tiraba con tanta fuerza de las colas y como salían todas decía no ve señor los chanchos se han enterrado tanto en el barro que la cola se les corta de tanto que le tiro así fue tirando todas las colas hasta que no quedó ninguna entonces el caballero le dijo que no lo tenía más a su servicio le pagó tres días que le debía y lo echó Pedro de Vales se fue muy contento con la platita que le dio su patrón y la que había recibido del caballero que compró los chanchos y decía ya voy saliendo bien tan lesito que es esta maire y siguió andando por un camino en que se puso a hacer su necesidad la perdiz de oro en esto estaba cuando vio venir a un compañero montado en un buen caballo y apenas tuvo tiempo de levantarse amarrarse los calzones y ponerle el sombrero encima a lo que acababa de dejar en tierra el caballero le preguntó Pedro qué estás haciendo ahí y Pedro le contestó estés calladito no más señor usted no sabe lo que estoy cuidando y qué es lo que cuidas dijo el caballero es una perdicita de oro que vengo cogiendo desde tepo allá muy lejos y no tuve más cómo pescarla que ponerle el sombrero encima y no halló cómo sacarla entonces le dijo el caballero ven acá dame la hombre pero yo tampoco tengo en qué ponerla hombre anda a mi casa a buscar una jaula y dónde es su casa patrón le preguntó Pedro anda camino derecho unas diez cuadras y después tuerces a la izquierda y la primera casa que veas esa es la mía golpeas y pides la jaula y cómo voy de a pie tan lejano pues patrón citó me devoro mucho le dijo entonces Pedro vas en mi caballo pues hombre y cómo voy en cabeza y sin manta con este solazo que hace volvió a decir Pedro ponte mi sombrero y mi manta replicó el caballero y se los pasó salió entonces Pedro muy contento yendo bien aperado y hasta con caballo y dejó al caballero cuidando la perdiz y esperando la jaula pasó un buen rato y viendo el caballero que Pedro no volvía y que se hacía tarde hizo empeño en tomar la perdiz y puso mucha atención para que no se le escapara al fin levantó una puntita del sombrero y metió la mano debajo con toda ligereza para coger la perdiz pero en lugar de tomarla se engurudó toda la mano con meca ya estaba un poco oscuro y no vio lo que era y para asegurarse con que se había untado la mano se la llevó a las narices de la rabia que le dio hijito de Pialma sacudió la mano con toda fuerza y se pegó tan feroz golpe en una piedra que sin querer del dolor se llevó la mano a la boca y se chupó los dedos después el caballero se fue rabiando en contra de Pedro y Pedro por allá decía no me va yendo muy mal en las diabluras que voy haciendo fin el raudal a poco que anduvo llegó a un río por el que iban pasando tres caballeros entonces él se bajó del caballo para un lado en que había un raudal diciendo aquí voy a hacer lesos a estos tres caballeros luego los caballeros se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿qué está haciendo aquí Pedro señor esté ese calladito que estoy sacando plata de este raudal y les muestra en la manta la plata que le habían dado por la venta de los chanchos y le dice que de una sola sabullida que había hecho en el agua había sacado toda la plata uno de los caballeros codiciosos se interesó a sacar plata y le dijo mira Pedro déjame botarme yo y sacar por una vez Pedro le contestó señor no le tenga interés a esto porque soy más pobre que usted el caballero porfirio y al entrar y le dijo que entraba a sacar un poco no más por fin que Pedro le dijo patroncito entre pero salga luego el caballero le preguntó cómo te dejas caer tú señor le contesta Pedro yo me dejo caer de cabecita para abajo pero saquese si quiera la manta y las espuelas no se vaya a enredar y se ahogue el caballero se sacó sus prendas y se dejó caer luego pasó por una corriente que sólo Pedro veía y lo arrastró viendo que no salía el caballero Pedro les decía a los otros el caballero no me va a dejar nada de plata porque se va demorando mucho adentro entonces le dijo al otro Pedro yo voy a buscarlo y no me intercedo por la plata y te dejo caer y sucedió lo mismo que con el otro que pasó por la corriente y se lo llevó ya después no llegaba ninguno de los dos ni el primero ni el segundo entonces dijo el tercero qué buena estará la betita yo voy pedro a buscarlos y si traemos plata te damos la mitad se dejó también caer y luego Pedro lo vio pasar por la corriente dijo Pedro entonces ya ahora me voy con los tres caballitos del giro y aperadito de un todo mantas capuelas y la aldeita la plata los tres frailes a mucho que había andado llegó a un pueblecito en que vivían unas beatas a donde llegaba siempre gente y entre ellos tres frailes y una noche se encontraron estos con unos caballeros y tuvieron un disgusto y mataron a los tres frailes y los dejaron ahí muy escondidos llegó Pedro y una de las beatas le dijo mira Pedro guárdame un secreto te pago bien pagado que vayas a enterrar a un padre que está muerto que nadie lo ha podido enterrar porque se sale de la sepultura y se viene otra vez para acá la querían pasar como que era un solo padre el muerto entonces Pedro le dice señorita déjelo a mi cuidado y no me pague sino en caso que no vuelva más ya cuando vino la oración subió a caballo el padre lo amarró de las piernas y le puso un palo en el pescuezo para que quedara la cabeza derecha y él tiraba el caballo de las riendas y pasaba y pasaba a las casas cuyas puertas estaban abiertas y pedía limosna y en todas partes le daban y salían al ver al padre que iba muy enfermo como Pedro decía la gente cuchuchaba que nunca había visto un enfermo tan raro porque le hallaban hasta mal olor Pedro le contestaba que el mal olor provenía de unas heridas que estaban corrompidas por no haberse las curado a tiempo de este modo llegó al cementerio lo enterró bien enterrado y dijo Pedro no puedo creer que dejándolo así también enterrado se pueda salir y se fue contento para donde estaban las beatas porque ya iba a ganar su cortecito cuando llegó Pedro ya las beatas tenían otro padre en la misma pieza tal como estaba el que había sacado y enterrado Pedro les dijo señorita ya está hecho lo que me mandaron Pedro le contestaron ellas vamos a la pieza a ver si no se ha vuelto fueron a la pieza y lo primero que hallan es al padre no ves le dicen cómo se volvió Pedro entonces exclamó maldito este padre de los diablos que ha querenciado estaba aquí que no se quiere ni muerto llegada la noche siguiente lo sacó de la misma manera que el primero lo llevó al cementerio y lo enterró bien enterrado le echó piedras encima y hasta tierra en fin que lo enterró más que al otro mientras tanto las peatas habían colocado al tercer fraile en la misma pieza llegó Pedro y les dijo señoritas ya está hecho lo que me mandaron veamos Pedro vamos a la pieza no vaya a ser que haya vuelto como tiene de costumbre fueron e igualmente hallaron al padre no ves Pedro como volvió otra vez le dijo una de las peatas señoritas ya no lo voy a enterrar más que esta vez lo voy a dejar aquí un ratito y después lo vengo a buscar y se fue a juntar leña a un llano dejó harta leña junta le prendió fuego y volvió a buscar al padre cuando llegó con el padre encontró que toda la leña estaba bien prendida y echó al padre al medio del fuego y él se sentó cerca y con el calorcito se quedó dormido tocó la casualidad que habían ido a buscar a un padre para confesar a un enfermo y que pasaron por ahí mismo en donde se había quedado dormido Pedro el padre muerto ya no estaba más que humeando el padre que iba a confesar al enfermo creyó que lo que había en el fuego era un asado que estaba haciendo Pedro y que se había quemado entonces de a caballo se llega a donde Pedro le pega un huascaso y le dice Pedro que se te quema el churrasco Pedro se levanta mira y ve que el que tiene delante es un padre y le dice mira padre de los diablos ya no te puedo dejar ni quemado entonces Pedro empezó a dar de peñas casos al padre y le gritaba te enterraré dos veces y te saliste te quemé y te volviste a salir enseguida Pedro se fue donde las beatas que le dijeron ahora sí que quedó bien enterrado porque no ha vuelto y le pagaron muy bien su trabajo Pedro se fue pensando está tan vivo como antes pero habrá agarrado miedo a las piedras que le disparé y se habrá ido para su convento y por eso no ha vuelto el caso es que las beatas lo hicieron leso pues que lo hicieron creer que era un solo padre el muerto y esta fue la primera vez que engañaron a Pedro urdemales y se acabó el cuento y se lo llevó el viento y todo el mal es ido y el poco bien que queda sea para mí y los que me han oído fin dominus vobiscum Pedro urdemales andaba sin plata y sabiendo que un cura rico necesitaba un mozo se presentó a solicitar el empleo lo aceptaron y tan activo e inteligente se manifestó desde el primer momento que todos los de la casa lo tomaron cariño en la noche fue a pedirle órdenes al cura que iba a acostarse y el cura le dijo has trabajado todo el día y aún no sé cómo te llamas cuál es tu nombre señor le contestó mi nombre es un poco raro pero cada uno se llama como le pusieron en el bautismo a mí me pusieron dominus vobiscum de veras que nombre es raro asintió el cura pero en fin es un nombre muy apropiado para un mozo eclesiástico bueno pues dominus vobiscum ya es tarde vete luego a acostar para que vayas a te levantes temprano buenas noches señor cura buenas noches dominus vobiscum acababa de salir pedrur de males de la pieza del patrón cuando encontró en el patio a una de las sobrinas del cura que también iba a recogerse has estado todo el día en la casa y todavía no sé tu nombre ¿cómo te llamas? señorita tengo un nombre muy ridículo y no me atrevo a decírselo llámeme usted como quiera pero hombre lo natural es llamar a cada cual con el nombre que tiene el mío es pero no se ría señorita la ensalada me hace daño así me llamo de veras que tiene un nombre muy curioso pero si así te llamas así habrá que nombrarte y se fue a acostar pocos pasos más allá encontró la otra sobrina del cura que también iba a acostarse y que al verlo se detuvo dime cómo te llamas que aún no lo sé señorita dispenseme que no se lo diga tengo un nombre muy cochino y no podría usted llamarme con él ¿por qué si tienes un nombre lo justo es que con él te llame dímelo no más se lo diré señorita porque usted me lo manda pero no se enoje cuando me bautizaron me pusieron ya me ensucio qué nombre tan particular pero si es el tuyo con él habrá de llamarte y se mitió en su dormitorio pensando ¿pero a quién se le ocurre poner a un cristiano un nombre tan puerco llame ensucio? mientras tanto la hermana del cura roncaba que era un contento y ni se había acordado de preguntarle a Pedro cómo se llamaba Pedro esperó hasta la una de la mañana y sacándose los zapatos entró al escritorio del cura y a los dormitorios de la hermana y sobrinas y después de robar a toda la familia el dinero y la sal ajas montó en el caballo que el cura tenía para salir a visitar la parroquia y huyó a todo escape al otro día cuando se dieron cuenta de la acción de Pedro Urtemales no se oían sino lamentaciones en la casa esto nos pasa decían por tomar al primero que se presenta sin exigirle recomendaciones de personas conocidas pero no nos sucederá otra vez habría transcurrido como un mes cuando se le ofreció a Pedro a Pedro Urtemales un buen negocio con un labrador que le dio cita para un domingo en la iglesia de la parroquia de que era cura el de este cuento entró Pedro Urtemales a la iglesia con cierto temor que pronto desechó porque no era hombre miedoso y se puso en un rincón mientras terminaba la misa precisamente en ese momento se daba vuelta el cura hacia los fieles para decir orate frates que divisó a Pedro y le dijo mostrándolo con el dedo dominus bo viscum señor cura le dijo el que ayudaba para misa en voz baja si le corresponde decir orate frates que orate frates ni que niño muerto le contestó el cura si lo que yo digo es que aquí en el rincón está dominus bo viscum y que deben tomarlo preso el señor cura se ha vuelto loco pensó el monaguillo mientras tanto una de las sobrinas que miraba hacia atrás para ver si había venido su novio vio a peor de males e inmediatamente le dijo a su madre mamá mamá la ensalada me hace daño bien te lo dije anoche que no fueras golosa para qué comiste tanta y la otra y la otra niña que también atisbaba por todas partes con el mismo fin que su hermana vio a sí mismo a pedro y comenzó a codazos con su madre mamá mamá llame en sucio anda a vaciarte a la casa cochina esto te pasa por ser glotona como tu hermana no les decía yo que no comieran tanta ensalada y pedro urtemales que vio que el cura y la hermana del cura y las sobrinas lo habían visto y conocido sin esperar hacer el negocio salió disimuladamente y subiendo a caballo escapó a toda carrera el cartero del otro mundo un día que pedro urtemales amaneció sin cristo en los bolsillos se le ocurrió la siguiente estratagema para hacerse de dinero se montó en un burro con la cara de atrás y echó al pueblo gritando el cartero del otro mundo quien manda cartas para el cielo quien manda cartas para el cielo muchos salieron a la bulla pero nadie le encargaba nada hasta que una mujer lo llamó y le preguntó usted viene del cielo sí señora y luego me voy de regreso soy el cartero de san pedro quien lo hubiera sabido con tiempo para haberle escrito a mi marido que se murió hace un mes ya no hay tiempo de escribir señora porque ando apurado pero si usted quiere mandar a su marido plata ropa o algunas cositas de comer porque está muy pobre y muy flaco puede enviárselas conmigo ay cuando le agradezco su buena voluntad en un momentito voy a arreglarle un paquete para que le lleve de todo y efectivamente poco rato después la mujer le entregaba un gran paquete con toda clase de ropas de hombre una gallina fiambre y 200 pesos en buenos billetes y le encargaba de todo lo diera a su marido personalmente y que no olvidara decirle que siempre lo tenía muy presente en sus oraciones para que Dios le aumentara la gloria Pedro se despidió de ella y siempre mostrando en el burro con la cabeza de atrás se alejó gritando que se va el cartero nadie manda cartas para el cielo y en cuanto salió del pueblo se montó como debía y apretó a correr a todo lo que daba el burro cuando se vio lejos ya de cuidados y temores se bajó de la cabalgadura y cambió la ropa vieja que llevaba puesta por las que le había entregado la mujer que estaba como nueva y se comió muy tranquilamente las gallinas con los 200 pesos tuvo Pedro para mantenerse y divertirse algunos días fin el saco una tarde que Pedro urte males andaba vestido de fraile haciéndose pasar por tal para que le dieran limosnas se encontró de repente con una gran cueva muy honda en cuyo fondo vio amontonadas numerosas talegas llenas de monedas de oro y plata y de alhajas valiosísimas en un rincón en que se alzaba la cocina divisó colgados un cordero abierto y dos cuartos traseros de otro cuya frescura incitaba a comerlos y Pedro que con el cansancio que le había producido la marcha por aquellos andurriales se sentía con un apetito fenomenal cogió una de las piernas y se puso a asarla en ello estaba cuando llegó una tropilla de bandidos que eran los que habitaban la cueva y haciéndolo lo ataron de pies y manos para arrojarlo a un río profundo que corría por ahí cerca pero los bandidos también venían con hambre y mientras la satisfacían comiéndose las piernas que Pedro había puesto a Sarique ya estaba a punto y asaban la otra pues una no bastaba para diez hombres que eran ellos metieron a Pedro en un saco lo dejaron al lado fuera un poco distante de la cueva y como era hombre a quien casi siempre sonreía la suerte tocó la casualidad de que en los precisos momentos en que quedó solo pásase por ahí un vaquero arriando un hermoso piño de vacas y terneros gritando ¡Ah, vaca! ¡Ah, vaca! ¿A dónde va la barrosa? ¡Venga pa'cá el coquihuacho! ¡Ah, vaca! ¡Ah, vaca! ¡Ah, vaca! Y cuando Pedro sintió que el vaquero pasaba cerca de donde él estaba se puso a quejarse en voz alta ¡Dios mío! ¡Que me vayan a echar al río porque no quiero recibir plata pero bien sabes tú, señor que no puedo recibirla y tendré que dejar que me ahoguen! El vaquero que era de suyo compasivo al oír estas quejas se acercó al saco y abriéndolo vio salir la cabeza de un fraile con su capilla calada ¿Qué le pasa padrecito? le preguntó ¿Qué me ha de pasar hermano? Que andaba pidiendo limona para mi convento y que por desgracia tropecé con unos caballeros que quisieron entregarme por fuerza unos talegos de plata pero como nuestra regla nos prohíbe recibir mucho dinero por junto porque hemos hecho votos de pobreza me negué a recibirlo y porque no les di el gusto me han maniatado y metido en este saco para tirarme al río yo creo padrecito que la cosa tiene remedio porque no cambiamos de ropa y yo me pongo en su lugar cuando los caballeros vengan a tirarme al río yo les diré que lo he pensado bien y que veo que me conviene recibir las talegas y como ya se está ocurriendo cuando me saquen del saco yo me conocerán y me entregarán la plata hagamos el cambio váyase usted con el piño otra parte no se lo dijeron a sordo y el cambio de traje se hizo con suma rapidez quedando Pedro libre y el vaquero atado de pies y manos y metido en el saco vestido de fraile pocos momentos después salieron los bandidos hartos de comer y aitos de beber de los exquisitos vinos que guardaban en la cueva y echándose uno de ellos el saco al hombro se dirigieron al río sin hacer juicio de las protestas del vaquero de que aceptaba gustoso todo el dinero que quisieran darle aunque fueran cuatro talegas más y llegados a la ribera lo lanzaron entre dos en medio de las aguas Pedro desde lo alto de un árbol contemplaba la escena y pensaba que lo que ocurría al pobre vaquero era lo que le habría pasado a él sin su astucia y no se bajó hasta que cesaron de producirse los górgoros que el agua ocasionaba la caída del saco Pedro pasó la noche con el piño de ganado por ahí cerca y al otro día temprano después de atravesar un brazo del río con el fin de que los animales y él mismo salieran completamente mojados pasó por frente de la cueva de los bandidos arriando las vacas y los terneros y gritando a toda boca ¡Ah! ¡Vaca! ¡Ah! ¡Vaca! ¡Ah! ¡Vaca! ¡A dónde va la barrosa! ¡Venga pa' acá el coquibuacho! ¡Ah! ¡Vaca! ¡Ah! ¡Vaca! Los bandidos que ya se habían levantado conocieron la voz de Pedro y salieron a verlo era él efectivamente ¿Qué es esto padre? dijo el capitán de los bandoleros nosotros lo hacíamos en el fondo del río ¿Cómo ha podido salir de ahí? ¿Y qué? ¿Colgó los hábitos? La providencia hermano que siempre vela por los pobres me ha ayudado también en este trance cuando el saco cayó al fondo sentí que alguien lo descosía y así era en verdad porque poco después me sacaban y me desataban y viendo que yo era un pobre fraile que andaba pidiendo para mi convento la gente que vive en el fondo del río que es muy buena cristiana y muy piadosa y muy caritativa me dio estos animalitos y acaban de sacarnos fuera después de obsequiarme anoche con una suculenta cena y con un excelente desayuno en la mañana que gente tan buena y tan carillosa Dios les pagará el bien que me han hecho lo único que me pidieron fue que les dejara los hábitos que querían conservar como reliquia compañeros dijo el capitán a su tropa a vestirse con los hábitos que robamos el otro día a los dominicos y que el padre nos amarre los pies y manos nos metan un saco a cada uno y nos tire al río con el ganado que nos dé la gente que hay en el fondo del agua tendremos para vivir holgadamente el resto de nuestros días en paz y tranquilidad creo que el padre no se negará a hacernos este servicio se los haré con mucho gusto aunque me demore un poco en llegar a mi convento ya estarán los reverendos con cuidado e inmediatamente se pusieron a la obra y en menos de hora y media estaban todos los bandidos amarrados ensacados y en el fondo del río y pedro se encontró dueño de un buen piño de ganado y de todas las riquezas que los bandidos habían atesorado en la cueva pero poco le duraron a pedro tantos bienes en francachelas con los amigos y amigas que le sobraban como le sobran a todos cuando hay hijos se les fueron por entre los dedos de la mano antes de un año las apuestas con el gigante en una de sus correrías la noche sorprendió a pedro urdenales en medio de las montañas y para librarse de la intemperie se metió en una gran cueva que encontró en su camino y se tendió a dormir cuando despertó en la mañana vio a su lado un enorme gigante que lo miraba con curiosidad ¿quién eres tú? le preguntó el gigante ¿y quién te dio permiso para dormir en mi casa? yo soy Pedro Urdemales contestó el interpelado y para dormir aquí le pedí permiso a mi cuerpo que se sentía fatigado y necesitaba descanso ¿con que tú eres el mentado Pedro Urdemales? ¿y es cierto que eres tan diablo como dicen? tal vez no tanto señor gigante soy irregularcito no más voy a probarte para ver si la fama coincide con los hechos cuando quiera pues señor que estoy a sus órdenes bueno vas a ser mi huésped por una semana y cada día haremos una apuesta el que gane recibirá mil pesos de por Dios o por cada apuesta en que salga triunfante supongo que tendrás plata que no iba a tener este niño es claro pues señor y aquí tiene para que vea dijo Pedro mostrando un gran rollo de billetes entonces mañana lunes comenzaremos vamos a apostar primero quien dispara más alto una piedra me parece muy bien señor pero sepa señor gigante que yo soy chimbero santiaguino y que nadie me ha ganado hasta ahora a disparar peñascos déjate de faramallas y mañana veremos quién gana Pedro Urtemales se levantó al otro día muy temprano armó una trampa y poco después cazaba un pajarito de color gris parecido a una diuca que guardó en el bolsillo de la blusa apenas lo divisó el gigante le dijo ya es hora de hacer la apuesta bueno pues estoy a su disposición comience usted que es el dueño de la casa y el gigante inclinándose tomó del suelo un enorme guijarro y lo lanzó con tanta fuerza que a pesar de su tamaño apenas se divisaba y se demoró cerca de un cuarto de hora en caer de veras que es bien forzudo usted dijo Pedro pero ahora va a tener usted que ver un buen chimbero y sacando del bolsillo oculto en la mano el pajarillo que había cazado en la trampa se inclinó a tierra como para tomar un guijarro y enderezándose fingió que lo disparaba y el abecita viéndose libre se remontó a tanta altura que se perdió de vista el gigante se quedó esperando que la piedra cayese pero urtemale sonriéndose le decía espere no más si la piedra todavía va subiendo subiendo y no dejará de subir hasta que llegue a la luna el gigante tuvo que confesarse vencido y pagó mil pesos a pedro de males después el gigante llevó a pedro a unas canteras y mostrándole unas piedras blancas muy duras le dijo que al otro día apostaría en quien desharía entre sus manos una de esas piedras hasta reducirla a polvo dificililla era la cosa pero pedro pero habrá que tentarla y como la apuesta era para el día siguiente le pidió permiso al gigante para ir al pueblo vecino a despachar unas diligencias urgentes el gigante no puso dificultad y sólo pidió que se volvieran al mismo día porque a él le gustaba hacer sus apuestas en la mañana temprano fue Pedro al pueblo y volvió antes de oscurecer y al otro día cuando el sol no aparecía aún ya estaban en facha los apostadores Pedro dijo empiece usted que esté aquí después trabajaré yo que soy forastero entonces el gigante tomó entre sus manazas una gran piedra blanca y haciendo un pequeño esfuerzo la redujo a finísimo polvo ¡Bravo! exclamó Pedro ahora vamos a ver cómo me porto yo y sacando de la falteriquera unos quesillos que para comprarlos había ido al pueblo figió tomar de la cantera una piedra blanca y apretándolos entre sus manos comenzó a caer el agua que contenían hasta dejarlos bien secos y convertirlos en algo que parecía un puñado de harina me la ganaste también dijo el gigante porque por más que yo apreté la piedra no pude sacar ni una gota de agua y tú sacaste más de un litro y le pagó otros mil pesos a Ordemales enseguida agregó mañana miércoles vamos a ver cuál de los dos de un bofetón abre un hoyo más profundo en la roca aceptada la apuesta contestó Pedro Ordemales y mientras el gigante salía a traer un ternero para su almuerzo con el asador abrió un hoyo tan hondo en la roca que le cabía todo el brazo y disimuló la abertura tapándola con una delgada piedra que calzaba perfectamente después de desayunar al otro día dijo Pedro al gigante a la hora que quiera puede empezar que yo seguiré detrás de usted y sin hacerse rogar el gigante dio tan feroz puñetazo en la roca que metió todo el puño cierto que las coyunturas de los dedos le chorreaban abundante sangre ahora me toca a mí dijo Pedro atención y con toda su fuerza dio un puñetazo en la piedra que había puesto de tapa al hoyo fabricado el día anterior y tras ella con gran asombro del gigante metió el brazo hasta el hombro me ganaste otra vez gruñó el gigante que no se explicaba como un hombre tan chico podía vencerlo y le pagó los mil pesos que acababa de perder agregando entonces mañana jueves vamos a apostar cuál de los dos se echa a la espalda una carga más grande de leña y la lleva más lejos convenido pero acuérdese señor gigante que yo soy muy forzudo y ya estoy viendo que usted va a perder el jueves a la hora acostumbrada estaban los dos apostadores al lado afuera de la caverna Pedro dijo a su contendor comience usted que tiene más edad que yo y el gigante seguido de Pedro se dirigió a un bosque no muy distante de la cueva y ya en el sitio se puso a despojar las tramas más gruesas de los árboles y cuando hubo reunido un montón enorme lo ató con una cuerda se lo echó al hombro como quien se echa una pluma y lo llevó hasta la entrada de la caverna Pedro de Males que lo había seguido sin pronunciar palabra tomó tres lazos muy largos que colgaban de un clavo y atándolos uno con otro se dirigió al bosque tirándolos de una punta ¿qué vas a hacer con esos lazos añadidos? ya verá usted lo que voy a hacer y atando al primer árbol la punta que llevaba cogida siguió rodeando el bosque sin soltar los lazos añadidos que escurría por entre las manos a medida que andaba el gigante que marchaba detrás de él dijo de pronto pero sepamos ¿qué vas a hacer Pedro? pues amarrar todo el bosque para echármelo a la espalda y llevármelo a mi casa porque pienso negociar en leña por mayor maldito negocio voy a hacer ahora que el tiempo está tan frío no seas diablo Pedro me doy por vencido toma los mil pesos y déjame la leña mañana viernes sí que te gano apostaremos quién puede acarrear en un viaje mayor cantidad de agua de la laguna el viernes bastante temprano ya estaban ambos contenidos en facha Pedro dijo comience usted que es tan re grande el gigante se echó al hombro un tonel que haría más de mil arrobas y se dirigió a la laguna que estaba al otro lado del bosque lo llenó y cargándoselo al hombro lo llevó a la caverna como si nada llevara y lo dejó al lado adentro Pedro lo siguió callado y tomando una barreta dijo ahora me toca a mí y se fue acompañado del gigante una vez en la orilla de la laguna se puso a cavar ¿qué haces hombre? le preguntó el gigante voy a cavar toda la orilla para llevarme la laguna entera para mi tierra porque allá está el agua muy escasa el gigante se asustó y le dijo Pedro no seas diablo me doy por vencido toma los mil pesos y déjame el agua se la voy a dejar por ser usted no más pero créame que más que los mil pesos me convendría llevarme la laguna ¿y cuál será la sexta apuesta señor gigante? Pedro mejor será que no hagamos ninguna otra apuesta ¿cómo? ninguna otra apuesta entonces confíese completamente vencido de antemano y entrégueme los otros mil pesos eso sí que no vamos a la sexta apuesta mañana sábado veremos cuál de los dos disparaban lejos una lanza yo arrojaré esta y tú esta otra perfectamente contestó Pedro al otro día en cuanto anduvieron en el sitio en que iba a tener lugar la apuesta dijo Pedro dispare usted primero ya que se tiene por tan forzudo y aquel desaforado gigante se puso en facha y casi sin hacer esfuerzo lanzó el rejón tan lejos que cayó a más de diez cuadras de distancia no lo ha hecho mal dijo Pedro ahora yo pero dígame antes ¿en dónde vive su señora madre? muy lejos de aquí pero muy lejos en Francia por este camino derecho se llega a su casa viajando en tren expreso en quince días y se puede saber para qué me lo preguntas para que esta lanza que tengo en mis manos que va a llegar allá en menos de quince minutos le lleve memorias mías y tomando la del medio comenzó a balancearla como para que saliera con fuerza al mismo tiempo que decía lanza 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 ándate para Francia hasta donde está la madre del gigante y atraviesa le la panza alto y gritó el gigante eso sí que no que mi madre es sagrada me confieso vencido toma los mil pesos vete y no vuelvas más por acá y nuestro pedro urtemales se fue contentísimo de haber engañado al gigante y haberse embolsicado seis mil pesos con tanta facilidad fue esa una semana muy provechosa para Pedro fin que no que no que no que no Gracias.